Tiempo de ver el baile favorito del Shaka, su paso doble con Karol, aquí están. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más. Hay vida que hiciste del cielo, como lo quiero, ella es la luna, ella es la luna, sin ella muero. Pero ella yo te lo pido, dile que ella la tuya manda, ya no quiere vivir solito, dime hasta cuándo. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, ¡ay!